Corre que se prende esta vaina Huele como a algo quemado de carne Huele como a algo quemado de carne Huele como se muere No tengo patas Con la migración de labios Semanos las pejas De verdad que necesita arriesgarse vamos a llegar atrás siempre vamos a llegar allá atrás para sacar las semillas Uy, se parece que hay más rato mira, acá están las cosas la mierda de conejos ellos vienen por aquí por todas las cosas que prendieron y estos bichitos vienen por aquí mira, mira, bastante mierda de conejos tú vas a parar, mira, aquí estás ahí todo mierda de conejos mira, estos son los de conejos por ahí a veces la candela no les da chance de huir a ellos si ellos salen corriendo, pues se mueren quemados mira, mira cuando ellos salen a comer en la noche el verde de los de los entonces, mira y aquí bastante mira, tú ese es ellos a veces la candela no les da chance de salir viendo y mueren quemados no, no creo mira, que por ahí la cojo, ¿sabes? porque tiene las tichibúas tiene el nido también en su ayuda ¿por qué? las tichibúas las tichibúas no, no, no están c Keller yo les da piercass ν Gift para encontrar nu, la especially la del nero si te haces mira qué marre hay из ダ Seguimos con fuerza a la nueva llave. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Estás allá por el otro lado? ¿Por el otro lado? No, el camino está allá. No, no se ha pasado. ¿Se ha pasado? No, no se ha pasado. 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 Cuidado con los fríos. No, no se ha pasado. 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 No, no se ha pasado.